Solo dime si yo Si contigo todo ya me lo gané Ahora solo quiere comprarlo y ve Y su perfume que sea pero Chanel Solo dime si vas a querer volver Si contigo todo ya me lo gané Ahora solo quiere comprarlo y ve Y su perfume que sea Chanel Ella se quita los panties Porque ella no tiene nadie Y ahora me bajan otras shorties Quiere que le suba la historia Nana mueveme ese culo Dice que somos más de uno Que como yo no hay ninguno Que en la cama yo soy su papi chulo Quiere Versace, quiere de Dior Quiere la ropa de diseñador Quiere que le jure el mal de amor Lo siento bien, pero no soy de esto Solo dime si vas a querer volver Si contigo todo ya me lo gané Ahora solo quiere comprarlo y ve Y su perfume que sea pero Chanel Solo dime si vas a querer volver Si contigo todo ya me lo gané Ahora solo quiere comprarlo y ve Y su perfume que sea pero Chanel Solo tú y yo en la habitación Donde nadie nos vea Subió la marea Solo tú y yo en la habitación Subiós Gracias.